Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal Aprendamos Juntos Aquí Ya. Les saludo a su amiga Micaela y estamos aquí para hacer una rica y fresca ensalada de atún. Para hacer nuestra ensalada vamos a ocupar limones, tomate, cebolla, chile, cilantro, un pepino grande y cuatro latas de atún. Si se te hace mucho puedes quitar y si se te hace muy poco puedes agregar y puedes agregar de los ingredientes que quieras también a tu. Ahora sí que este es un cevichito de atún, ok, de atún de lata. Vamos a ocupar también ajo en polvo, sal y pimienta. Bueno, vamos a picar todas estas verduritas y las vamos a dejar listas para hacer nuestro ceviche de atún. Primeramente amigos, aquí tengo estas cuatro latas de atún, las voy a agarrar, las voy a abrir. Y bueno, ya abiertas amigos, vamos a pasarlas a este colador y aquí las vamos a echar para escurrirlas. Y que escurran todo el agua. Yo compro atún en agua. ¿Dónde está? ¿Dónde dice? Aquí está. En agua. Me gusta porque no me gusta el aceite que traen. Entonces, estas las vamos a escurrir aquí. Y mientras picamos la verdura, se van a estar escurriendo, ok. Vamos a empezar por el pepino. Al pepino lo pelamos, lo partimos a la mitad, a lo largo. Y con una cucharita le vamos a quitar las semillitas del medio. Así. Y los vamos a partir en tiritas y en cuatritos. Así. Partimos media cebolla. Así. Y la reservamos. El cilantro bien lavadito. Lo picamos. Ahora los tres chiles serranos. Los picamos. Así los picamos, amigos. Si ustedes tienen un procesador, lo pueden picar ahí. Yo, pues, como eran tres chiles, pues, los preferí picarlos así a mano. Y yo les dejé las semillitas, amigo. Porque eso es lo que hace que el chile pique. Y, pues, a nosotros nos gusta mucho. Pero si tú no eres muy bueno para comer chile, te sugiero que le quites la semilla y ya nada más le dejes el puro, la pura carnita. ¿Ok? Esto lo reservamos también. Y por último vamos a picar el tomate. Te sugiero que si hay niños en casa y van a comer esto, antes de ponerle el chile, pues, obviamente tenemos que sacarle la porción, ¿verdad? En este caso yo ya lavé la tablita. Y aparte de que la lavé, la volteé. Entonces vamos a picar el tomate. Y así, amigos, miren, yo les voy a quitar el corazón del... Porque no quiero que se haga... La semilla normalmente trae mucha agua. Entonces se los voy a quitar. No los voy a tirar. A esto les voy a poner aceite de olivo, orégano y sal. Sí, mmm, queda riquísimo. Pero ahorita vamos a cortar los tomates en cuadritos. Así, ya partiditos en cuadrito, los vamos a reservar. Y ahora vamos con los limones, amigos. Miren. Aquí tengo limones. En realidad, como este es un ceviche que el atún ya está cocido, no se necesita mucho limón. Pero sí le vamos a dar un toquecito de limón a lo que es el ceviche. Y ya cada quien en la tostada le puede exprimir un limoncito, medio limón o al gusto. Vamos a exprimir estos limones hasta hacerlos jugo. Y bueno, amigos, miren. Aquí tenemos ya el bowl donde vamos a poner nuestro ceviche. Aquí vamos a echar el atún. El pepino. La cebolla. Y vamos a echarle el cilantro. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque a mi hijo chiquito no le gusta el tomate y el chile pues no lo puede comer. Entonces vamos a revolver esto junto con el limón. Aquí le vamos a poner ajo en polvo al gusto. Vamos a ponerle... Uy, ni se mira. La pimienta negra. Y vamos a ponerle sal al gusto. Ok. Vamos a revolver. Tomate. Ya le saqué a mi niño. Y el chile. Revolvemos bien. Amigos, muchas gracias a los que se llegaron hasta aquí. Aquí ya nada más falta revolver muy bien. Y vamos a emplatar una tostadita rica. Vamos a dejar que esto pues esté un ratito en el refrigerador para que esté bien, bien heladito, bien fresco. Y podamos disfrutar. Ok. Aquí ya está bien revueltito. Y ahorita regresamos ya para emplatar una tostadita. Y bueno, amigos, aquí ya tenemos nuestro cevichito. Mmm, qué rico. Vamos a servirlo. Así. Ay, amigos, huele bien rico, bien fresco. Estas tostaditas están muy buenas. Escoge la mejor. Y bueno, amigos, aquí está ya. Le vamos a poner limoncito. Aparte ya tenía limón, pero bueno. Aquí le vamos a poner salsita katsu. Ese es al gusto, amigos, eh. Ustedes le pueden poner también de otra salsa, aguacate, lo que ustedes crean. Esa es salsita picosa, aparte del chile que ya trae. Ay, amigos, qué rico. Vamos a comer. A ver qué rico. A ver cómo nos salió, ¿ok? A ver, vamos a probar, amigos. Miren qué rico. Esta tostadita es para ti. Ay, amigos, se ve delicioso. A ver, vamos a probarla. Ay, amigos, está delicioso. Ay, amigos, pica rico. Ay, amigos, pica rico. Pero está muy bueno. A que la hagan. Gracias, amigos, por estar ahí. Gracias por suscribirse a mi canal. Te pido, por favor, que si puedes reproducir mis videos de principio a fin, con una sola vez que lo hagas, para mí me va a ayudar muchísimo a mis horas de reproducción que YouTube me está pidiendo. Ok, amigos, bueno, me voy sin antes decirte que deseo que siempre, siempre, en tu mesa, o que nunca, nunca, en tu mesa, falte un plato de comida. Ok, amigos, que siempre tengas ahí un platito de comida. Gracias, les mando bendiciones y hasta la próxima. Chao.